Gracias Victoria, buenas tardes. Esta es la primera manifestación que se realiza en contra del proyecto de reformas impulsado por el Ejecutivo Nicaragüense, donde se pretenden modificar 39 artículos de la constitución política de este país. Los manifestantes han asegurado que esta es solo la primera marcha de todas las que vienen, porque no están dispuestos a que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, supuestamente gobierne todas las instituciones del Estado y que manipule a cualquiera de las personas que se involucren con este gobierno. Quieren violar la constitución política y no han tomado en cuenta al soberano, el soberano es el pueblo, el que decide. Ni el ejército, ni la policía, ni la Corte Suprema, ni todos los poderes del Estado pueden reformar esta constitución. Es el pueblo el que puede reformar esta constitución y no un dictador como es Daniel Ortega. Esta constitución no puede ser, ya tenemos constitución que no puede haber otra. Entonces ya si nos da una constitución nos hacen parte. Nosotros tenemos que decirse a la libertad y no a la reforma, porque Daniel Ortega quiere copiarse lo mismo de los años 80, igual que Somoza. Queremos reiterar que si se impulsa la reforma, lo que va a hacer es crear más condiciones para violar los derechos humanos. Bueno, se está corriendo riesgo con esta reforma, no solamente la institucionalidad democrática que ya está por el suelo, sino que el aumento de las violaciones a los derechos humanos va a ser, sería mayor. Los puntos en los que están en contra los manifestantes son sobre todo el tema de la reelección y que los militares puedan ocupar cargos dentro de las instituciones del Estado. Aseguran que no se darán por vencidos, aunque conocen y están claros que los 56 votos que se necesitan para aprobar este proyecto están garantizados con el Frente Sandinista, pero consideran que este es un primer esfuerzo para lograr grandes cambios. Mientras tanto, nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias.